¿Qué pasa, jugones? Bienvenidos a un nuevo gameplay del Imperio en Guerra. Las fuerzas de la corrupción, esta vez voy a luchar como el Imperio en uno contra uno contra la rebelión. Así que ahora todo, todo depende solo de mí. No voy a utilizar a ningún aliado. Eso va a disminuir un poco, yo creo, que el número de tropas en batalla, con lo cual quizás en cierto modo sea un poco menos espectacular. Pero va a hacerlo mucho más ordenado, lo cual lo va a hacer un poco más realista y yo creo que va a volar en cierto modo más. Así que una cosa por otra. Aquí vengo con los Snow Troopers, voy a empezar a capturar unos cuantos puestos para poder sacar las tropas. Y voy a ver qué puedo hacer, pues voy a mejorar al siguiente nivel tecnológico todo lo que pueda. O sea, va a pillar algunos... sí, infantería, infantería, para aguantar un poco la línea mientras tanto. Y luego, básicamente, mejoras de nivel una y otra vez. Para así poder pillarme los ATAT cuanto antes. Los ATAT, esos Walkers del Imperio, que son tan poderosos. Entonces voy a ir ahora por las estaciones mineras, que son las que creo que me van a dar una ventaja clara sobre el enemigo. Y me voy a pillar también algunas torretas antiaéreas. Voy a ir también por esta estación minera. Ya veis, tenéis una aquí al norte y otra para el sur. Y tengo que proteger mis escudos, así que también me vendría bien tener alguna unidad por esa zona de ahí. Entonces voy a poner también unas torretas contra vehículos, por si se acercan vehículos enemigos. Y voy a irme a proteger toda esta zona. Los rebeldes son menos cantosos que el Imperio en lo que es guerra terrestre. Bueno, realmente son menos cantosos también en el espacio, en todo. Van con unidades más pequeñas. Pero en esta expansión del Imperio en guerra, las fuerzas de la corrupción tienen la Gargantúa. Que es un arma experimental del Imperio que roban, roba la rebelión. Y es mucho más potente que un At-At. Tiene la desventaja de que solo pueden sacar una, pero joder como es. O sea, es como una fortaleza con patas. Entonces voy a pillarme aquí una mejora de estas zonas de minería. Vamos a ver aquí. Vale, pues perfecto. La infantería imperial también puede hacer uso de... Ahí va, también puede entrar por ahí. Puede hacer uso de protegerse, de ponerse aquí un poco más a cubierto. Entonces voy a ponerme también... Bueno, joder, es que me he gastado todo en torretas. Pero bueno, así por lo menos estaré más defendido. Ya estoy produciendo más gracias a que he puesto aquí... He activado este centro minero. Y por esta zona, bueno, estoy más o menos bien. Voy a pillarme también una torreta contra infantería. Porque no quiero que me entren por toda esta zona. Y a ver qué más puedo hacer. Creo que estoy poniendo como demasiado importante aquí la defensa. Y debería sacar más tropas. Pero de todos modos tengo tropas. De hecho me he pillado cuatro escuadras de imperiales. Así que ahí vienen nuevos snowtroopers para pillar la zona. También tengo una torreta, por lo menos aquí en medio. Así que mientras no se destruya la fuente de energía, que es esta de aquí, se mantendrá operativa y me servirá bastante. Así que ahí llega más infantería del imperio. Vamos a ver, por cierto, cuánto cuesta. Que es interesante. Vale, 300. Cuesta 300. O sea, básicamente por cada torreta me puedo pillar dos escuadrones de esto. Dos escuadras de infantería. En el momento lo que voy a hacer es mantener la posición hasta que tenga suficiente economía como para sacar los bichos grandes del imperio. Así que dos por ahí, dos por aquí también. Y luego ya el resto que se busque la vida y se ponga ahí básicamente de reserva. Entonces ya tengo aquí estas dos escuadras. Van a entrar aquí los rebeldes. O no. O sea, están andando por ahí. Están dando un paseo, debe ser. Y aquí se ha encargado mi estación minera. Y están aquí luchando contra estos imperiales. Pero los comandos rebeldes son más fuertes. Los imperiales tienen que ganar por números por cojones. Entonces voy a ponerme aquí una torreta contra infantería. Y me voy a poner aquí también más cerca de los escudos para pillarme estas nuevas torretas que me sirvan para defender la zona. Me pillaré una antiaérea para protegerla de los posibles snowspeeders que puedan sacar. Y luego también me va a pillar una torreta contra vehículos. Por si viene algún vehículo de enemigo. Que no lo creo. Pero bueno, es posible. Entonces aquí llega la infantería rebelde. Voy a adelantar un poco la mía también. Hacia esta zona de aquí. Y bueno, por aquí de momento estoy manteniendo el tipo. Vamos a ver si puedo ganar más pasta y pasar al siguiente nivel. Pero el siguiente nivel son 4000 de fondos. Voy a ver qué puedo sacar de momento con lo que tengo ahora mismo. Entonces, bueno, puedo construir, bueno, una compañía Juggernaut. Esto es básicamente un transporte pesado. Pero puede aplastar infantería enemiga y tiene un cañón arriba del todo. Así que si no le atacan tropas mecanizadas, o sea, unidades mecanizadas que sean más fuertes que él, yo creo que no debería haber ningún problema. Encima, como tengo tanta infantería, si quiero podría servir para transportar toda esta infantería. Toda esta compañía de infantería imperial. Así que voy a adelantar todavía más mi infantería. Esta que tengo aquí de reserva. Y bueno, aquí ya puedo sacar el Juggernaut. Así que ahí va. Supongo que llegará el transporte desde el espacio dentro de poco. Ahí está. Y vamos a ver qué tal está esta zona. Bueno, pues aquí falta la torreta antiaérea. Bien, ahí va. Es un poco más cara, pero va a ser muy efectiva contra los Snow Speeders de los rebeldes, si es que salen alguna vez. Vamos a ver por esta zona. Parece ser que están haciendo daño a mis imperiales. Es Kyle Katarn, que es un tío que, bueno, es básicamente un mercenario. O ex-Jedi, además, de los rebeldes. Es un mercenario, pero bueno, aquí lo tienen como héroe. Y aquí ya llegan los rebeldes con algunos tanques ligeros, antigravitatorios, pero contra mi torreta no van a poder hacer nada. Entonces, mientras mi infantería ocupe la línea más o menos, yo creo que todo estará bien. Además, lo bueno de ser el imperio es que si te enfrentas a los rebeldes, los rebeldes no tienen muchas tropas con las que realmente atropellarte. Lo de los atropellos es algo prácticamente imperial, porque son unidades un poco más chapadas a la antigua, menos gravitatorias, digamos. Entonces voy a quitarme de en medio para que pase aquí este Juggernaut hasta esta posición para ver si ya puedo capturar. Recapturar, mejor dicho. Entonces, aquí viene el Juggernaut con esa torreta justo en la parte superior. Y vamos a ver si podemos controlar este puesto. Bueno, ahí tiene dos torretas. Lo podemos ver cómo dispara esto. Da gusto. O sea, contra la infantería este vehículo es buenísimo. Lo malo es que es quizá un poco débil contra unidades más militadas. También Han Solo y Chewbacca se han presentado en la zona, así que eso puede ser un poco putada. Pueden capturar vehículos y poner explosivos. De hecho, espero que no me pongan un explosivo en este, porque si no lo llevo claro. Y bueno, este punto parece ser que lo estoy capturando poco a poco. Y a ver si puedo pillarme algo más. Bueno, los tanques aerodeslizadores no me vendrían mal para aguantar un poco el tipo. Porque como siga así sin sacar nada, pues me van a joder. De hecho, ¿qué demonios? Voy a sacar más transportes blindados, que son caros. Pero veo que contra la infantería están saliendo muy bien. De hecho, ahí estáis viendo cómo están haciendo papilla a esos blasters de repetición. Y ahí van muriendo uno por uno. Y por aquí ya me están atacando estos Snowspeeders. Por eso me cogí las torretas antiaéreas, así que hice bien. Pero necesito más, otra más al norte, que proteja todavía más la zona. Y ahí me están diciendo que ya ha sido reclutado otro Juggernaut. Así que voy a poner uno a la izquierda y otro más a la derecha. Vemos luego también que cuando está nevando, creo, creo que se reduce el campo de visión. Efectivamente, o sea, ahora ha sido la nieve y podemos ver un poco más lejos. Así que ahí tengo ya otro Juggernaut hacia la izquierda. Y vamos a ver si me puedo pillar otro más hacia la derecha. Y vemos aquí arriba a la izquierda que el pavo este, bueno, un héroe de la rebelión que es el que lleva la gargantúa, ha sido reclutado. Así que puede que aparezca la gargantúa. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Voy a ver si puedo enfrentar a estos tres Juggernaut contra la gargantúa. Lo que ahora va a ser muy difícil. Yo creo que me van a hacer pedazos porque es un transporte mucho más fuerte que los míos. Voy a intentar enfrentarlos a él. Voy a intentar perseguirle. Gargveil Iblis, pero joder, va a ser jodido. Así que aquí vemos una lucha entre vehículos pesados. Además el suyo es incluso más ágil que el mío, con lo cual me está dejando en mal lugar. Voy a intentar perseguirle también con este nuevo. O sea, son tres contra uno. Pero ahí me han jodido uno gracias a una torreta antivehículos. Voy a retirarme. Porque si no me va a hacer papilla esa torreta. ¡Ya la mierda! Se ha ido a la mierda ese vehículo. Voy a ver si le puedo perseguir con este otro. Es un vehículo muy caro el suyo. Al final, bueno, ha sucumbido por fin gracias a esta torreta pesada. ¡Wow! Pero ha estado cerca. Es un vehículo que puede hacer muchísimo daño. Pero me he gastado ahí, pues, dos vehículos pesados. Que, bueno, sabía perfectamente que los iba a tener que sacrificar. Porque no tienen, aunque parecen bien blindados, contra vehículos pesados no sirven muy bien. O sea, es básicamente un blindaje muy efectivo, pero contra unidades ligeras. Entonces voy a pillarme una torreta antiárea por aquí. Y otra torreta antiárea por aquí. Por si vienen esos Snow Troopers que no hagan daño. Y voy a pillarme dos de andadores AT-ST que participaron en la batalla de Hoth para emular eso. Son unos vehículos que además tienen bastante potencia de fuego. Son bastante ágiles y pueden aplastar tropas también. Así que contra la infantería son ideales. Y cuanto más débil sea la infantería, mejor. La aplastan de una manera increíble. Porque tienen eso de bombardear área, más o menos. Lo que hacen es coger los lásers y disparar a un área un montón. Y es muy bestial. Entonces ahí voy a ir con una escuadra por la izquierda. Un escuadrón de AT-ST. Mientras tengo aquí este Juggernaut aguantando la posición. Y me están atacando nuevos escuadrones de Snow Speaders. Pero que gracias a mis torretas antiáreas se están yendo al carajo. Así que... Pero me han destruido los barracones al final. Bueno, eso por lo menos me saca una tropa extra. Así que venga, mira. Bienvenida sea. Lo que voy a tener que hacer es a lo mejor sacarme algunas unidades para la defensa. Un escuadrón de andadores AT-AA. Que tienen un armamento muy bueno contra unidades antiaéreas. O sea, contra unidades aéreas. Y aquí tenemos a los AT-ST. Que van a dar buena potencia de fuego a todo esto. Y Han solo ha sacado Nien. Con lo cual estas unidades se quedan ahora sin funcionar. Pero eso no será durante mucho tiempo. Bueno, aquí voy a sacarme ya estos andadores. Que espero que sean efectivos contra los Snow Speaders enemigos. Contra los Speaders de los rebeldes. Que me están haciendo daño, ya veis, a estos edificios. Que además tienen un tiempo durante el cual no los puedo recuperar. Así que ahí va la reconstrucción de ese. Y lo que tengo que hacer ahora es recapturar los puestos mineros. Porque si no me van a dar pal pelo. Voy a meter a esta infantería en el vehículo. Y a estos los voy a enviar directos hacia la estación minera que había por aquí. Para recapturarla cuanto antes. Así que parece ser que ya he metido la infantería por aquí. Voy a meter a esta infantería para defender la zona. Y voy a recapturar todo esto. Así que tengo que destruirlo ahora mismo. Voy a bombardear este área. Bien. Aunque parece ser que ahora tengo un tanque pesado de los rebeldes. Que va a ser bastante jodido contra mis AT-ST. Y tengo que llegar cuanto antes con este Juggernaut. Que viene además con dos escuadras protegiéndolas. Dos escuadras de infantería. Entonces ahora parece ser que los rebeldes están intentando entrar por el norte. Pero mi infantería por lo menos está manteniendo ligeramente a raya. Vamos a ver si puedo cargarme a esta infantería por aquí. Ahí va. Bueno. No os vayáis. No os vayáis. Hostia. La gargantúa. Qué asco. Me van a joder. Pero bien. Necesito más tropas. Más tropas. Más AT-ST. Para controlar la zona. Frente a los rebeldes. Y poder recapturar todo eso. Entonces vamos. Hostia. Me han destruido también este edificio. Pues nada. Tendrá que ser de aquí. Porque no tengo pasta como para pillarme otras cosas. Vamos a ver si puedo. La gargantúa me ha jodido un montón. Ahora estoy prácticamente a la defensiva. Pero si el enemigo consigue controlar todos esos puestos mineros. Me va a dar bastante para el pelo. Así que. Tengo que correr ahora con todas estas unidades. Fuera. Me da igual ya el punto de control. Tengo que recapturar algún puesto minero si quiero ganar. Bueno, pero primero tengo que ganar a Chewbacca. Porque si no, también me dan pa'l pelo. O sea, si me quedo sin infantería ya me diréis qué demonios hago. Entonces ahora voy a ver si puedo enviar a... No, ya no me queda infantería por aquí. Qué bien. Me ha sido aniquilada. Pues... Y aquí también. Joder. Estoy muy bien ya. ¿Y qué demonios es eso? Suena a poder de la fuerza. ¿Qué coño? Obi-Wan. Joder. Madre mía. Vamos a ver. Si puedo hacer algo por aquí. Ya esto es a la defensiva total. O sea, los rebeldes en este mapa no sé por qué están chetados. No lo comprendo. Porque de hecho yo creo que el Imperio tiene más posibilidades. Pero no me salen bien las batallas en este mapa. Por parte de Imperio, al menos. Y aquí todos los vehículos que saco están siendo inmediatamente destruidos. Porque son muy ligeros. La infantería no puede hacer nada. Madre mía. Corred, corred, corred. A ver si podéis por lo menos capturar el puesto minero. Nada. La mierda. Joder. Madre que nos parió. ¡Ay, Dios! ¡Qué desastre! Es que la Gargantua es una chetada, pero terrible. O sea, además la sacan antes de que yo pueda sacar los AT-AT. No comprendo cómo. Y ya veis el daño que están haciendo los edificios. Cómo se los come vivos. Y encima les meto un Juggernaut delante y lo explotan con nada. Entonces a la segunda Gargantua han conseguido entrar en la base. Ya habéis visto qué pedazo de bicho. Madre mía. Que además es una fortaleza móvil. Tiene aquí todos los cañones. Y me ha destrozado básicamente. Entonces yo no voy a esperar a la derrota porque esto ya está perdido. No tengo recursos. Así que voy a ver si puedo. No. Ah, no. No puedo reiniciar la partida. Entonces, vale. Yo creo que me voy a despedir aquí con esta derrota por parte de los rebeldes que la han provocado. Con este pedazo de vehículo que es la Gargantua. Es impresionante. La verdad es que me encanta el vehículo. Así que nada. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!